que tal, buenos días, hoy es seis de mayo, recordando los mejores momentos de Altísimo Life, aquí en Enrique Santos, en tu mañana, escucha esta bella canción que interpretó Mark Anthony, dedicada a los trabajadores agrícolas, you are so beautiful, Mark Anthony. That was beautiful, you know that Mark and I are compadres, we're compadres y comadres, we share God, God son, God son, God son, yes, I'm godmother to a little girl and he's godmother to her brother, oh okay, well he's godfather, I was gonna say wait a minute, yo soy la madrina, el es el padrino, that was beautiful, wow, 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 what talent, we want so much talent, my única conexión con él, es que es mi amor platónico, I'm gonna marry him and have children with him, you gotta stand the line, you gotta stand the line, nunca, nunca. Qué bonita canción, mi querido canta, la verdad. Sí, no, y es que Puz, y esa canción fue perfecta, verdaderamente, gracias Mark Anthony, muchas gracias Flaco, por esa canción, con la intención y dedicado especialmente a todas las personas que están en primera fila, all our frontline workers, we are truly grateful for everything that you guys do. de Altísimo Life, este evento dedicado a reunir fondos para los trabajadores agrícolas, aquí se presentaron muchísimos artistas, entre ellos Eva Longoria, quien conversó con Enrique Santos y también con Kate del Castillo, ella habló sobre su película Bad Boys for Life, donde interpretó un papel de una mala, muy mala, escuchen esto. Eva, ¿Habéis visto a Kate en Bad Boys for Life? ¿Es que ella es asombrada? Kate is scary, has a scary presence when you meet her, she's like has a big presence and then you go, oh my God, she's the sweetest person ever. Your character in Bad Boys was so good, I forgot to tell you that. La Bruja. La Bruja. Aquí se decía en La Prieta Fea, a mí me dicen La Bruja. Those names seem just not appropriate for either of you because you guys are just beautiful women so I don't know anybody calling you guys that, but yeah, so, but Eva, I was telling Kate the other day that when I saw her in the movie, it was like, she scares you, she's like, you know, when the, what was the name of the character, Kate, that where you're the mom and you, it's your son that's trying to kill Will Smith and I was like, Isabel, Isabel Aretha. Isabel, oh my God, I was like, Isabel, chill out, I was like, chill out, Isabel, she's like sending her, her son on the bike to go over to Ocean Drive and Will Smith can't catch his breath and the guy's trying to eliminate him and I'm like, man, I was so mad at you, screaming at the screen, screaming at the screen. I love it, but I want to see more names like mine in those kind of movies. Hemos hecho, Eva y yo trabajamos juntas ya, hacemos un montón de cosas, pero yo quiero ver nombres en ese tipo de películas que son, you know, Hollywood hits. Let me tell you something, we need Latinos to show up to, to these movies because that's how they're going to cast us and that's how we make more and that's how we have a bigger presence and tell society we contribute and we contribute in a great way to, to not only entertainment, to every facet of, of, of this country and all around the world. And that's why we're here today because we have to, we have to tell people farm workers are important and farm workers and migrant workers, um, they, they have human rights and we should help protect those rights. Cuando suena J Balvin. Es que tal mi gente, soy J Balvin, estoy aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle. Han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos el espíritu de servicio del personal de emergencia en Palm Beach. Estamos orgullosos de cómo han asumido su responsabilidad. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Springya.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en list por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visita Springya.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-OI. Cero dólares al mes logo de crédito mensual de 35 dólares con 42 centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere ley de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Geico. Geico has the insurance industry leading app that lets you manage your policy anytime, anywhere. Which means that Geico is always there for you. If only everyone was always there for you. Like Animal Control, when you're cornered in your garage by an angry possum. Hi, me again. You guys said you would be here about an hour ago and I think the possum is starting to get angry. Listen, I thought if I fed it, it would go away. But now it is ripping holes in the drywall and making some sort of nest. Just call me back. Geico, always there for you with savings and the industry leading mobile app. There's no better sound in the world. And if you want to hear that sound all day, every day, you're going to want to download Slotomania on your phone. It's the number one free slots game in the world. And with so much to discover, you'll never be bored. Experience endless fun every day. Download Slotomania today on the App Store and Google Play. Play Slotomania. Slotomania. Intended for those 21 or older and is for amusement purposes only. The backyard is back. A place to get a breath of fresh air and get together with the family. The Home Depot is here to help you create the backyard you've always wanted. With premium, low-maintenance composite decking and fencing for brands like Trex, Fiberon, TimberTech, and Veranda. And hundreds of other options to bring your backyard back to life this year. Order online and we're on it. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Restrictions apply. Latino. Daddy Yankee. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Quiero jugar un juego que se llama Por Delante o Por Detrás. Yeah, diablo. Con tu música. Entonces yo te voy a... Extraño, pero divertido. Yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos de tus canciones y tú me dices si va por delante o por detrás. Dale, zumba. Ok, vamos allá. Con calma. Por delante o por detrás. Buena respuesta. Y ven acá Yankee. Despacito por delante o por detrás. Despacito por delante. Ok, ok. A ver, calentón. Por delante o por detrás. Ay, yo, las dos. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Jay Quiles. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Una de 14 diferentes canciones que tiene Justin Quiles en su nueva producción que se llama Realidad. Ya disponible en todas las plataformas. ¿Qué tal trabajar ahí con Nicky? Disfruté mucho trabajar con Nicky. Como dicen, ¿sabes que Nicky es un charlatán? Uno se ríe mucho con Nicky. Siempre está echando chistes. Siempre. Incluso, gracias por los muebles, Nicky. Me regaló unos muebles allí bien chéveres. ¿Te regaló unos muebles? Sí, me regaló unos muebles, Nicky. ¿Qué te regaló? ¿Qué te regaló? De regalo de cumpleaños. Me mandó unos muebles porque mis muebles dijo que estaban medio fatulos. ¿Pero reconoces que estaban malos? Sí, estaban malos. Oye, eso es tremendo regalo. Nunca he escuchado de un hombre que le regale un sofá a otro hombre. ¿A otro hombre? Es verdad. Pero yo te... Mientras no le regalé cama. ¿Y de qué todo es? Mientras no me regalé cama, estamos bien. Pero, oye, no, espérate, espérate, espérate. Estás equivocada. Sí, pero espérate, pero en el sofá también se hace, ¿verdad, Gina? No sé, dime tú. No sé. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Jay Quiles. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Oye, la lección más grande que aprendiste de parte de tu madre. La lección más grande, decirle la verdad en realidad, no mentirle. Porque cada vez que mentía me daba dos veces. Era doble. Yo sé que tú lo hiciste y después te dan por sílabas. ¿Tú sabes lo que es por sílabas? Yo te dije que mañana. Y yo, Dios mío, que se acabó la oración. No me llegues más tarde aquí. Y te regaló tu mamá también cuando participaste con Mafio en la canción Cristina. No me gusta la canción Cristina, Cristina, Cristina. Mira, mi mami, fíjate, cuando escucha las canciones mías que no le gustan, que son un medio un poco vulgar o algo, me llama y me dice, Justin, yo no te enseñé eso. Ay, mami, déjate de eso ya, muchacha, estoy viejo. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Buenos días, feliz miércoles, hoy es seis de mayo. Estás escuchando a Enrique Santos en tu mañana y estamos recordando lo mejor de Altísimo Life. Este evento en el que anoche se recaudó más de un millón de dólares para ayudar a los trabajadores agrícolas. Lo puedes seguir haciendo. Envía la palabra 5 al 91999. Y bueno, si te lo perdiste, también puedes revivir esos mejores momentos en nuestras redes sociales. Entra en Instagram, al Facebook de iHeart Latino para que veas las actuaciones de CNCO, de Marc Anthony, Jesse y yo, y gente de Zona, Luis Fonsi y Vicuín, Elvis Crespo también. Y entrevistas fenomenales como esta que Enrique le hizo al actor Edward James Olmos. Edward, ¿cómo estás haciendo, mi amigo? ¡Ay, qué gusto estar aquí, mano! Igualmente. You guys are so phenomenal, ¿ok? What you're doing, man, is unbelievable. Lo que están haciendo ustedes es una cosa increíble, inolvidable. Y necesaria y gusta. Nadie, mira, nadie. Estoy tan emocionado. Voy a llorar. Lloro. ¿Sabes por qué? Porque nadie, nadie ha hecho esto. I mean, look at Mexican-American Council, Unidos, U.S., you know, so many groups are helping the migrant worker. But on a national level, I haven't heard one person say first responder, the doctors, all of the, you know, the nurses, all the people that are attending our garbage, attending our stores, that are packing our stores. So they say, the police department, you know, all of this, first responders. The farm worker, the migrant worker, is one of the first and most important first responders. Yes, sir. Without their work, we don't eat. Ya estuvo. It's as simple as that. You can't be a doctor. No puedes ser un doctor, o puedes ser un policía, no puedes hacer tu trabajo de enfermera, no puedes hacer tu trabajo de ayudar en primera posición. No. Sin el migrant worker, el migrante, sin él, sin ella, esta gente es la gente pura. Yes, you know, you mentioned the Garzas earlier in the tailgate portion of the show. We had Eddie with her. Did you see her? Of course, Eddie's a good friend and it was fantastic. And Eddie speaks to the world of you and loves you so much. And to see him with the mariachi kids in the fields in Homestead to start the show off earlier today in the tailgate portion of the show is so special and so adequate and appropriate. That moment in time, you guys placed it on national coverage. You know, I don't know, this will go on forever because it's going to be on the internet forever. But what you guys did is you did something that had never been done before. You got the migrant farm workers, children who have been working and going to school and trying to educate themselves in technology and education and in art. And you got them and they were out in the fields where their parents were in the fields and they were singing. I saw them La Bamba. Yeah, I saw them. They were singing. I started crying. I said, oh, my God, this is like a dream. This is that's what you guys have done. It was it was definitely a surreal moment, just like this one is, you know, I remember growing up seeing you on on Miami Vice and never in a million years that I think that I'd be sitting here connected on a computer at my home speaking to you about raising money for for farm workers. This is truly it's mind boggling. And then you guys also you 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 I mean, you embrace and you encompass Puerto Rico after you know how many people don't. Yeah, they're Americans. They're part of the United States of America and they never embrace them. Hawaii, Alaska. Yeah, but you know what? Oh, they're not a state. They're more state than Washington, D.C. Is a state. OK, it's it's algo tan importante entender lo que estamos diciendo. Ojalá que la gente que no entiende inglés puede entendernos que ahorita estamos hablando sobre una cosa muy importante, que es el reconocimiento de lo que ha hecho el inmigrante, los campesinos que han trabajado tan fuerte por más de 250 años. You know, we've been here. We were here before America, the United States was the United States. You know, el latino ha estado aquí, you know, hablaban en español antes que hablaban inglés. Aunque le moleste a muchas personas, pero es la realidad. Y Eric, ¿cuál es tu mensaje para los trabajadores agrícolas? What is your message for the farm worker? Para ellos, yo lloro para ustedes. Mira, yo estuve en el campo. Mi mamá y mi papá agarraban naranjas. Íbamos y nos llevaban dos, tres años a recoger las naranjas. Era muy difícil porque usábamos una escalera muy grande y siempre nos pegaban, a mí, yo era niño, pequeñito, pero a la gente, mi papá y ellos, la escalera pegaba en el shin. No sé cómo decirlo en español, pero nos pegaba y era muy, you know, we would pick up stuff that was low hanging fruit, we picked that. But then we migrated from, all I say to the, lo que digo a toda la gente que está ahorita, ayudándonos, todos los campesinos que han estado en los campos de este país por años y años y han tenido sus familias aquí y todavía tienen miedo porque este país es muy fuerte, pero tiene unos problemas profundas. Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear. Extreme, déjale caer tú el peso, mi hermano. Te entregué todo mi amor y no lo quieres de por ver. El es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana, Enrique Santos. Tú, 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 noventa y cuatro nueve, tú tráfico. En Miami-Dade hay construcción con vías cerradas en el Dolphin rumbo oeste antes de... En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. Otro mensaje comunitario de Robes Law. El personal de emergencia de los hospitales en Palm Beach se merece nuestra gratitud de todo corazón. Agradeceles quedándose en casa con sus seres queridos. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777. Para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud, este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros. Reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro. Hasta que sea el momento de unirse a la Administración de Control de Drogas y devolverlos. Esta es una crisis que podemos controlar juntos. Consulte recursos y más información sobre lo que puede hacer en DEATAKEBACK.com En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito, everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. Otro mensaje comunitario de Robes Law. El personal de emergencia de los hospitales en Palm Beach se merece nuestra gratitud de todo corazón. Agradeceles quedándose en casa con sus seres queridos. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. A veces mis clientes me preguntan, ¿Tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Es la temporada de pesca en Bass Pro Shops y Capellas. Tiempo de preparar. Haga el estudio. Tírese al agua. Engancha el anzuelo. Prepárese para pescar en Bass Pro Shops y Capellas. Con las mejores marcas como Johnny Morris Rod and Reels, XPS y Nitro. Junto con eventos y seminarios en las tiendas. Su aventura empieza aquí. Compre en las tiendas o en línea. Hola, mi nombre es Enrique Santos. Quiero invitarte a ti personalmente a mi nuevo podcast. Hola, mi nombre es. Un show donde hablaré con artistas, líderes de comunidad y gente como tú. Puedes encontrar mi nuevo show en la app iHeartRadio gratis o en donde escuches tu podcast. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprintya.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en list por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprintya.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-OY. Cero dólares al mes luego de crédito mensual de treinta y cinco dólares con cuarenta y dos centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere ley de dieciocho meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Todos están pendientes a ti. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Hey, buenos días, ¿cómo están? Soy Gina Ulmos aquí en Enrique Santos en Tu Mañana. Hoy es seis de mayo. Estamos reviviendo los mejores momentos de Altísimo Life. Este festival en donde se recaudaron fondos para los trabajadores agrícolas. Si quieres seguir haciéndolo, bueno, lo puedes hacer todavía. Manda la palabra cinco al nueve uno nueve 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 y puedes donar cinco dólares para esta súper noble causa. Para ello, J Balvin dijo presente y escuche lo que le dijo a Enrique cuando le preguntó qué películas o series está viendo durante esta cuarentena. Vikingos, Michael Jordan, The Last Dance. Ok. Eso es lo único que he visto, la verdad. Y bueno, Casa de Papel, que me falta terminar. La cuarta temporada. Exacto. Money Heist. Entonces, ¿no has visto a Tiger King? Sí, empecé a verla, empecé a verla, tengo que terminarla de ver. Tengo que terminarla interesante, diferente. ¿Cómo es la mamá y la familia? Súper bien. No me veo con ellos hace dos meses ya tampoco, pero todo sea por cuidarnos y obviamente al ser mucho más mayores, pues yo creo que hay que cuidarlos bastante, ¿sabes? Y eso hace parte de la conciencia. Ese es el problema con esta cuestión. Hay tantos desconocidos, ¿verdad? Exactamente. Que 30% de las personas pueden estar, son asintomáticos, que pueden tenerlo y pueden estar contagiando a otras personas y no lo saben. Exactamente. 100%. 100%. ¿Cuál es el mensaje de Balvin para nuestros trabajadores de agrícola? El mensaje mío es, primero, de agradecimiento, porque obviamente son gran parte de todo lo que es de primer grado, por decir, la alimentación, ¿sabes? Los alimentos, todo lo que ellos hacen por nosotros. Entonces, finalmente creo que es de lo más importante y obviamente, pues, un mensaje de esperanza que, bueno, gracias a situaciones como esta, a momentos como este, a una, como este, como este proyecto que estás haciendo en este momento, pues, de tenerlos presentes y conseguir, conseguir, poder conseguir los tres millones de dólares para poderlos ayudar en este momento. Entonces, creo que lo bonito es que no se pierde la esperanza. Entonces, ¿qué más contigo, Balvin? Bueno, yo súper, esperando, esperando a ver qué va a pasar con todo esto, pero la verdad, aprendiendo mucho. ¿Qué has aprendido? A vivir el día a día. Pero tú eres un tipo que siempre vive el día a día, que siempre estás viviendo y pensando en el futuro y pensando en los demás y que tienes gran corazón. Pero, pero por primera vez no tengo que estar pensando en mañana debo viajar a esta parte, después voy a estar en el concierto, después voy a estar en tal país, después voy a estar aquí, después hay que grabar un video. Porque mira, si mi vida no tengo que pensar en qué va a pasar mañana, sino en vivir el hoy, como viene y con lo que tiene, obviamente con la mejor actitud. Pero lo que más he aprendido durante esta cuarentena, fuera de volver a lo básico, o sea, de valorar lo simple, que pronto a veces se nos olvida por estar viendo otras cosas. Además, es el de aprender a vivir el día a día, el ahora, el presente. Colores te ha ido muy bien, Rosado fue el último, el último track. ¿Estás contento con el resultado? ¿Estás contento con los resultados? Estoy muy contento, la verdad, porque obviamente es un álbum de concepto. Es un álbum de muy pocas canciones, diez canciones, porque pues no había más colores. Bueno, hay muchos colores, pero podría volverte como medio tedioso. Estoy súper contento de poder hacer un álbum con un concepto muy claro, de hacer unos videos que marcaron la diferencia, de arriesgarme, hacer algo diferente para el mercado, que normalmente pues nadie había sacado un álbum basado en nombres de colores y mucho menos basarse en cada parte visual de una manera tan diferente. Y me siento muy agradecido con la aceptación, muy agradecido. ¿Qué viene después de colores? Lo que viene después de colores, bueno, ya estoy haciendo mucha música, porque la verdad creo que he aprovechado muchísimo este momento de cuarentena para elevar mi creatividad. Y sigo trabajando, sigo trabajando, haciendo música y esperar cuando sea el momento que podamos volver a salir nuevamente del país para seguir, ya que no habrán conciertos, pero sí seguir llevando mi música o mi mensaje por el mundo. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal. ¡Feliz miércoles 6 de mayo, mi gente! Aquí saludándoles Gina Ulmos, estamos en Enrique Santos en Tu Mañana. Si te perdiste altísimo live, aquí vas a poder revivir los mejores momentos de este gran evento en el que muchos famosos dijeron presente para ayudar económicamente a los trabajadores agrícolas. Se logró reunir más de un millón de dólares y por todo eso les damos las gracias. De verdad que fue un gran esfuerzo el que hizo Enrique Santos y todas las personas que dijeron presente a este gran evento. Tú puedes donar todavía si mandas la palabra 5 al 91999. Ahora te voy a dejar con este audio en el que J Balvin y Steve Aoki le responden a Enrique Santos qué han aprendido en esta cuarentena. Creo que somos el virus. Somos el virus. Sí. Y la COVID es más como algo que nos está tratando de mostrar cómo se comporta. Es como el síntoma. Sí, eso es como lo veo. Pero, you know, yo estoy crazy un poco, así que ese es un punto de vista. Pero creo que viendo lo que está pasando ahora con todo el planeta, como el planeta, no como el humano, el planeta, es tan bien tan bonito y mejor que se hacía. Pero definitivamente es un momento para muchos de los que en el mundo. Pero como lo decía Steve, estamos en el que estamos en el que tenemos un lugar para estar. Y que el gente bendiga, nos bendiga, nos bendiga, que la gente bendiga, que la música es aún más que nos ayudamos. Y no tenemos que estar fuera. Sí. So, we are blessed. Muy blessed. Sí, sí. We're definitely blessed. So, that's why we're here, you know, supporting your beautiful cause, bro, to help the farmers with this moment, you know. I'm in Colombia, I'm in Colombia, and there's a lot of farmers going into a hard, hard moment right now, too, you know, because Colombia is full of farmers. Yep. Steve, how do you see it? I agree, I do see it like when Jose talks about the virus, it's like the metaphor is pretty clear, we are consumers, our kind of consumption on the planet has gone to this point where the planet is dying, clearly it's just dying at an incredible rate. And then when we have to be, when we're stuck, stopping from consumption, the planet's been healing at this extraordinary rate, you look at the pictures of city, the Antarctic, the Antarctic road, everything is getting better there with the, how do you say it in English, the ozone layer, it's covered again. Yeah, and it's a very short period of time. It's a very short period of time as far as the planet, the existence of the planet, you know, so just us stopping 7.7 billion people stopping our daily activity for this short time, the planet is just like regrowing extraordinarily. And we're going to come back to it. I think the most important thing is that we come back into it with the same feelings that we're getting now of, you know, taking care of the planet, taking care of, you know, the farm workers, taking care of all the people that are on the front lines, that are being affected, that are taking care of everybody else that are stuck at home. I mean, we have to come out of this with that same feeling of compassion. Hey, buenos días. Hoy es seis de mayo. Seguimos recordando los mejores momentos de Altísimo Life aquí en Enrique Santos en Tu Mañana. Y anoche Enrique habló con Juanes y le preguntó qué ha aprendido del silencio. Escuchen su respuesta. He pasado por muchos momentos, Enrique. Yo creo que como todos, ¿no? Por momentos de mucha tranquilidad y agradecimiento de, digamos, estar en casa, que tanto tiempo no he podido estar con mis hijos, por ejemplo. Entonces, como que he podido aprender eso. Pero también de repente me pasa la angustia, la ansiedad de no saber qué va a pasar. Amo lo que hago, amo cantar y estoy acostumbrado a viajar siempre. Y no puedo en este momento ni siquiera ir a Medellín a ver a mi mamá o a mi familia. Entonces es raro. Pero también creo que es una oportunidad para revisarnos y para usar esto como un filtro también. Y creer, al menos que nuestra conciencia de alguna manera se ponga a prueba y saquemos lo mejor, lo más humano, lo mejor que podamos sacar de esta situación. Porque me parece muy increíble que, por primera vez, por lo menos que yo sepa, el mundo entero esté en el mismo lugar. Eso es increíble porque ya somos como, ¿sabes? Como seres humanos enfrentando esta situación. O sea, como unidos en la misma preocupación. Como unidos en la misma preocupación. Me parece que eso es importante y que de alguna forma vas a sacar cosas positivas. Pero también, ¿ven? Muy raro. Es diferente, pero nada. Hay una capacidad de resiliencia muy fuerte de los seres humanos. Siempre ha sido así y va a ser esta vez también. Entonces vamos a adaptarnos a lo que venga y seguir para adelante, hermano. Optimismo. Eso es lo más bonito. Siempre hay que tener buena cara, optimismo y pensar positivamente. Mirar hacia el futuro y no mirar siempre hacia atrás o estar estancado en una laguna de negatividad. ¿Qué otras bandas? Yo entiendo que Metallica inspire a Juanes, pero que Metallica inspire a José. Que no es tu género. Mirvana y Metallica. Mirvana y Metallica, pero sí porque mi primera conexión con la música fue el rock o el grunge, por decirlo así, de Nirvana. ¿Se puede decir grunge o no? Era grunge. Sí, el grunge, claro. Los noventas fue la época del grunge. Metallica estaban los ochentas y después Nirvana es como más actual, digamos, más de la época. ¿Vos no decís en qué año, José? En el ochenta y cinco. En el ochenta y cinco, exacto. Esa fue como la época de que empezó como bandas como Pearl Jam y como Soundgarden. Bueno, en fin, toda esta gente de Seattle cambió la historia de la película. Brutal. Fue lo que me inspiraron a mí. Mi contacto con la música fue tocando guitarra y ya después empecé a buscar... Uy, verdad que nadie puede decir palabras, hermano, qué pena. Yo estaba andando diciendo grosería. No. Hey, buenos días. Feliz seis de mayo. ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Alguien de ustedes tiene jaqueca, ratón, cruda, muchas margaritas el día de ayer? Bueno, pues yo me tomé una que otra, pero eso sí, bien pegada a la pantalla, viendo Altísimo Life y todas estas estrellas que desfilaron en este evento en donde se reunió dinero para ayudar a los trabajadores agrícolas. Buen trabajo, felicidades a Enrique Santos. De verdad que fue una labor titánica porque esto se organizó en solo unas cuantas semanas. Y uno que no podía faltar era Luis Fonsi. Escuchen la entrevista. Fonsi. Yo cuando le digo Luis, he dices, don't call me Luis, call me Fonsi. What's up, Tommy? Bueno, hermano, estoy feliz de estar aquí, brother. Gracias, hermano. Para ti, ¿qué sientes y por qué te identificas con los trabajadores agrícolas? ¿Por qué te identificas con nuestros trabajadores agrícolas? ¿Y por qué te sientes especial para estar conectado con nosotros esta noche? Bueno, primero que todo, me siento muy honrado de poder hacer este tipo de eventos, de conectarnos. Esto es la nueva realidad. No podemos hacer un concierto masivo ahora mismo. Tenemos que estar en nuestra casa, en nuestros cuartos, cuidarnos. Pero el poder de la música, el poder del entretenimiento, lo que es la unión, eso tiene que mantenerse. Y hay que ayudarnos unos a los otros y ayudar a los campesinos, a la gente que está ahí día y noche trabajando, sudando, para que nosotros tengamos nuestros alimentos sobre la mesa. No nos podemos olvidar de nuestros hermanos. Aquí en los Estados Unidos, en mi hermosa tierra, Puerto Rico, tan pronto tú me presentaste, tú mismo me llamaste para invitarme a este evento, tan pronto tú me dijiste, mira, hay que hacer algo para los campesinos. Yo dije, amén, amén. Y el poder de una voz y una guitarra, lo digo por mí y por todos los grandiosos artistas, actores, personalidades que se han unido hoy a este evento. Yo creo que juntos podemos hacer cosas grandes. Entonces me siento bendecido de poder tener salud, de poder tener la bendición de cantar y de ayudar y de aportar, porque de eso se trata. ¡Hey, buenos días! Les saluda Gina Ulmos. Estás escuchando a Enrique Santos en Tu Mañana. Estamos recordando lo mejor de Altísimo Life. Gracias, gracias una vez más a todas las personas que donaron a esta noble causa. Y si de la misma manera a muchos famosos, a muchas celebridades que dijeron presente y una de las entrevistas que nos dejó con una sonrisa en la boca fue la que hizo Enrique con el actor puertorriqueño Luis Guzmán, que literalmente explicó con peras y manzanas cuál era el propósito de este evento. Enaltecer y ayudar a nuestros trabajadores del campo, a nuestros campesinos. Escuchen esta divertida entrevista con Luis Guzmán. We are celebrating the farm workers. Yes, we are. And so, I just want to bring people up to speed about our farm workers and why they're important. Number one, what is this? Su huevo. Picked by a? Farm worker. That's right. Manzana. Picked by a? Farm worker. Ah, vamos a ir. Dale. Y mira, mira. I mean, and basically, I'm showing this to people because this is what our farm workers represent when they work. You know, they're the ones that are putting food on our table. You know, I want all my friends, okay? Cinco, nine, one, nine, nine, nine. Ahora. And like, you know, be loose with the checkbook. Aquí estamos con basil y este cilantro. What would a Latino be without a? Aguacate. Viste. Okay. So, the thing is that it's just so important and that we all come together as a community because, you know, this isn't about me. This isn't about you. This is about those men and women farm workers that go out at four in the morning to work those fields, man, you know, to make sure that all that produce hits the trucks, the trucks hit the supermarkets and stuff like that without, you know, and it's unfortunate because a lot of these farm workers are migrant farm workers. So, you know, when they did that whole stimulus thing, they left out the farm workers. So, now we're trying to make up for it. It's just important. It's just important because the farm workers really become the backbone to surviving this. Coronavirus. A hundred percent. You know, and I'm proud of you, brother, for being a part of this, to see your face. You're welcome. And to everybody involved, Luis Fonsi, thank you, my brother. You know, everybody, 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 because, you know, this is not a Latino situation. This is a human situation, you see? And, but we do represent the Latino community, which I'm very proud of, that we have had the opportunity to do something like this and to step up and to show that we love and we care about our farm workers. Definitely special and you put it all in perspective. You miss me? Thank you. I do miss you. I haven't seen you since it was Mark Anthony, Bad Bunny and Will Smith's video shoot. Oh, yeah. That video. Yeah. Yeah. But we'll get together soon. And people, por favor, cinco, nueve, uno, nueve, 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 okay? It is time. Let's show our generosity. Let's show our farm workers that we care. We care about those men, those women, their families. Let's get their back, okay? A hundred percent. Luis Guzman, great seeing you, my brother. All right, man. It was at the garden. It was at MSG from Mark Anthony's garden. That's right. So, again. Te quiero. Bendiciones a todo. Bendiciones. Peace. We will break bread together. Amen. Luis Guzman. Luis Guzman. Thank you. Forever, Mr. Pachanga. Yo. Let go. Después de tus canciones seguidas. ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda Gina Ulmos. Estás escuchando Enrique Santos en Tu Mañana. Hoy es miércoles. Sí, ya es ombligo de la semana. Sé que para muchas personas no saben ni qué día es hoy. Bueno, faltan unos cuantos para el fin de semana. Espero que la haya pasado muy bien. Pegado a la pantalla, igual que yo, viendo Altísimo Live. Y si te lo perdiste, puedes revivir cada momento en las redes de iHeart Latino. Se juntó más de un millón de dólares. Y si tú quieres donar, puedes enviar la palabra 5 al 91999. Una de las cantantes internacionales que quiso poner su granito de arena fue Gloria Trevi. Y esta es su conversación con Enrique Santos. Creo que ya tenemos contacto de nuevo con Gloria Trevi. La gente está en mi Facebook acabando. Dice, ¿dónde? ¡Ay, te escucho, Gloria! ¿Qué tal? No, hombre, estoy. Bueno, la labor que están haciendo es algo increíble, es algo impresionante. Somos tantos colegas uniéndonos para hablarle a la gente, que la gente es la que realmente mueve el mundo, tratando de tocar todos esos corazones tan hermosos y tan bondadosos para poder ayudar a la gente del campo de aquí de los Estados Unidos, que en su mayoría, en su mayoría son latinos. son mexicanos, son mexicanos, son gente de Centro y de Sudamérica y que mantienen familias, sus familias, pero son muchas familias de México, de Centro y de Sudamérica también. Entonces, es gente que no puede decir, yo me quedo en casa, porque saben que nosotros, que nos quedamos en casa, necesitamos de su trabajo para poder llevar comida a nuestras mesas. Y lo han hecho con y sin coronavirus. Sin embargo, pues en este momento no están recibiendo un apoyo. Es difícil, no se trata aquí de criticar a nadie, porque es una situación difícil para todos, o sea, para los gobiernos inclusive, para las empresas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotros ver de qué manera ponemos nuestro hombro. Entonces, por eso, ahorita, y si no sonaba, pues no me importa, aquí me quedo. O sea, ahí me quedo hasta que suene, hasta que pueda decirle a la gente que, por favor, ahora por ellos, otro día por mí, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que apoyar, hay que donar, hay que hacer lo que podamos en este momento que, en teoría, la enfermedad nos divide, nosotros nos tenemos que unir. Más que nunca. Yo creo que esa es la prueba que nos está poniendo, ahora sí que el altísimo. ¿Te lo explico? Sí, sí, sí. Ok, te estoy pidiendo que pongas así como tu sano espacio, espérame. Pero eso no quiere decir que me alejo de mi hermano, que me alejo de la gente. Hoy es 5 de mayo, o sea, la batalla de 5 de mayo. Que se sienta también el apoyo mexicano. Sí, o sea, de toda la gente que está en las ciudades, en México, en Estados Unidos, de toda la gente que pueda apoyar. Y de Centro de Sudamérica, yo sé que habrá de alguna manera, encontraremos la manera de apoyar. Y bueno, pues ahorita estamos para, por medio de este evento, de esta programación, ayudar a toda la gente del campo, que de verdad hacen tanto, tanto por Estados Unidos y por otros países. Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes, con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Es que me gustas tú na' más. Venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número 1, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu 94.9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares. Y aliviar tu bolsillo. Mantén el celular cargado y escucha tu 94.9. Aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales. Sin su perseverancia y empleos, no podremos recuperarnos rápidamente. Todos merecen nuestro apoyo y gratitud. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group. Al 561-570-5700. 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escuche el Radio Forum Podcast MMERI. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la Marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Es la temporada de pesca en Bass Pro Shops y Cabellas. Tiempo de preparar. Haga el estudio. Tírese al agua. Engancha el anzuelo. Prepárese para pescar en Bass Pro Shops y Cabellas con las mejores marcas como Johnny Morris Rotten Reels, XPS y Nitro. Junto con eventos y seminarios en las tiendas. Su aventura empieza aquí. Compre en las tiendas o en línea. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprintya.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en list por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprintya.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-HOY. Cero dólares al mes luego de crédito mensual de treinta y cinco dólares con cuarenta y dos centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere list de dieciocho meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Hi, it's Jamie, Progressive's number one, number two employee. Leave a message at the... Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony. But you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year. Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pricing coverage match limited by state law. The Backyard is back. A place to get a breath of fresh air and get together with the family. The Home Depot is here to help you create the backyard you've always wanted. With premium, low-maintenance composite decking and fencing for brands like Trex, Fiberon, TimberTech, and Veranda. And hundreds of other options to bring your backyard back to life this year. Order online, and we're on it. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Restrictions apply. Latino Daddy Yankee. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Quiero jugar un juego que se llama Por Delante o Por Detrás. Yeah, diablo, ese juego está extraño. Entonces yo te voy a... Extraño, pero divertido. Yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos de tus canciones y tú me dices si va por delante o por detrás. Dale, zumba. Ok, vamos allá. Con calma. Por delante o por detrás. Pero igual, Enrique. De charla. Esto va a correr el internet, pero la va a reventar. Bueno, por delante. Por delante. Ok. Dura. Por delante o por detrás. Por las dos. Good answer. Y ven acá, Yankee. Despacito por delante o por detrás. Despacito por delante. Ok, ok. A ver, calentón por delante o por detrás. Ya he hecho las dos. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. During these uncertain times, the Children's Services Council of Palm Beach County is here for you. Their mission that all Palm Beach County children grow up healthy, safe, and strong hasn't wavered. They're working with community partners to support local nonprofits and using creative ways to ensure their services are available to families. For information and a list of helpful COVID-19 resources, visit cscpbc.org. For parenting tips and advice, sign up for free at everyparentpbc.org. Or download the Every Parent app. They're just a phone call away at 561-740-7000. Transcription by CastingWords If you need a new appliance now, the Home Depot has the appliance help you can count on. Download the Home Depot app or visit homedepot.com to search for savings on top brands like LG. With ratings and reviews to give you confidence, special buy savings, and free delivery, you'll get the appliances you need without even leaving home. The Home Depot. How doers get more done. Free delivery on purchases of $396 or more. Continental U.S. only. Latino U.S. only. Daddy Yankee. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Quiero jugar un juego que se llama Por Delante o Por Detrás. Yeah, diablo. Con tu música. Con tu música. Extraño. Entonces yo te voy a... Extraño, pero divertido. Yo voy a nombrar los nombres de algunos títulos de tus canciones y tú me dices si va por delante o por detrás. Dale, zumba. Ok, vamos allá. Con calma. Por delante o por detrás. Pero que madre, Enrique, ¿viste? Es un charlatán, ¿viste? Esto va a correr el internet, pero la va a reventar, ¿viste? Bueno, por delante. Por delante. Ok. Dura. Por delante o por detrás. Por las dos. Good answer. Y ven acá, Yankee. Despacito. Por delante o por detrás. Despacito. Por delante. Ok, ok. A ver, calentón. Por delante o por detrás. Ya he hecho por las dos. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Dito el Bambino. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Llegó Tito, el Bambino, el patrón. Ha regresado. Te voy a decir más joven, más fresco que nunca, pero no, es que luces exactamente igual que ayer y hace 10 años atrás. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Enrique, Enrique, yo creo que... Porque acabo de entrevistar a Jennifer Lopez y me dice Jennifer, no, que las cremitas y todo ese tipo de cosas y del ejercicio que le mete a esa mujer. ¿Tú también haces ejercicio? ¿Cuál es el secreto? Yo siempre camino, tú sabes que siempre camino, pero yo creo que... Lo que yo es caminar, caminar. Me encanta caminar. A veces trato de correr, pero no me mata tanto como caminar. Caminar me gusta más, voy a mi paso, voy disfrutando la vista, me gusta ir mucho al morro. Subo los videos cada rato en Instagram y disfruto cuando tengo tiempo, voy donde me crié y camino por allí, por la comunidad, me lo disfruto, la gente saludándome y abrazando a los vecinos. Y yo creo que eso me llena de energía, además del favor de Dios que siempre me mantiene joven. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Latino. Mark Antony visita los estudios de iHeartLatino con Enrique Santos. All right, flaco, tienes que responder esto lo más rápido posible, lo primero que te viene hacia la mente. Sí, adiante. Tu mejor canción. That's a tough one. Flor Pálida. It's such a pleasure to sing. It's a world that I step into when I start singing it live. Every time I see it on the set list, I just smile, like here it comes, here it comes. Flor Pálida. Yeah, extremely gratifying and I love it. Tu película favorita, de todas las películas, que a ti te gusta, que te encanta, una película y you say, wow, I love that movie. Your favorite movie of all time. That would have to be The Color Purple. Ooh, epic. Gooby Goldberg. Yeah, and Oprah, Danny Glover. This is a great cast. Steven Spielberg went ham on that one and it's so dynamic, right? Also in the movie. Yeah, 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 man. How love never dies and how just resistance and I think it was absolutely brilliant. Absolutely brilliant movie. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Mark Antony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Talking about dads, your relationship with your father, Felipe. Ah, sí, sí. We love him. Yeah, no, Felipe es único. You know, I was just so lucky, you know. My dad had everything to do with music, why I'm in music. He's my hero. You know, un padre que conoció a mi mamá con cinco hijos, ¿verdad? Y se enamoró, se casó y crió a mis hermanos. You know, he had three jobs. But always loved music, you know what I mean? And he's my hero. He's my hero all the way around. You know, you'll never find anybody to say anything bad about my father because he's an honorable man. He still opens doors for women and you don't curse in front of them and you act a certain way. And you open car doors. He's just a gentleman. I'm the luckiest man in the world. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Cuatro abrazos y un café. El de Laila Alejandro. Far. Lanzai. Cuadro Capó. Joji Noriega. I-O-I-O-I-E. Rechocho cero ocho. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to Paradise. Hey, ¿qué tal su cinco de mayo? Yo, el mío estuvo increíble pegada a la pantalla viendo Altísimo Life. Muchísimos artistas como Ciencio, el de Marc Anthony me encantó, Jesse y yo y también gente de zona nos puso a bailar, Luis Fonsi, Ibi Queen, Gloria Trevi, Ana Bárbara, un montón de artistas más, actores, cantantes, presentadores que dijeron presente en este evento de Altísimo Life en donde, bueno, se juntó más de un millón de dólares para los trabajadores agrícolas. Gracias a todos ellos y de verdad al gran esfuerzo que hizo Enrique Santos para reunir a tanta gente que dijera presente, atendieron a su llamado. Y bueno, aquí los dejo con esta entrevista de uno que dijo presente, el actor orgullosamente latino cubano Andy García. What's up, Andy? How you doing, my brother? I'm doing well. Thank you. Thank you so much for doing this. It's a very important cause. We're so much in our feelings for all these people that help us out constantly. They're at times forgotten. A veces muchos han olvidado los trabajadores y estamos conscientes de la lucha, que todos estamos juntos en esta lucha, pero el ground zero, igual que los trabajadores, los que están ayudando en los hospitales y los científicos para una cura, están los trabajadores en los campos que están ayudando con la cosa más esencial que es darle comida al pueblo. Y en sí poniéndose ellos mismos en riesgo. Y estamos con ellos, estamos pensando en ellos y aquí estamos para dar nuestra aprecia, que lo apreciamos mucho y los consideramos y en realidad son héroes en nuestra sociedad. Sin dudas y por mucho tiempo, por mucho tiempo, no solo hoy en día por la pandémica que estamos en esta experiencia, pero tradicionalmente los trabajadores aquí en América y alrededor del mundo, pero específicamente aquí en el pueblo que nosotros nos criamos. Desde un principio en América, los que vinimos a trabajar y apoyar en este país han sido clave en lo que es la esencia de la fortaleza de nuestro país. Nosotros somos también exilados inmigrantes y conocemos ese proceso. Venimos aquí a trabajar y ayudar y a compartir y apreciamos mucho este país. Y yo sé que los trabajadores que están en el campo ayudando se sienten iguales y queremos siempre que ellos sepan que estamos con ellos y estamos pensando en ellos. Y lo consideramos parte de América. Y bueno, yo estoy aquí para expresar mi aprecio y mis gracias. Y te lo agradecemos. Andy, a ti te tocan las películas, personificar otra persona, alguien que no eres tú, diferentes roles, ¿no? Cosas exageradas, donde te tienes que mentalmente preparar para eso y te metes en el rol, en esa película, en esa escena, en esa trama, ¿no? ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida que ibas a estar...? Porque esto parece una película que estamos viviendo mucho. No hay otra comparación. No, sí, no. Es una película de ciencia ficción, pero muy real. Es como... Bueno, es que es como una pesadilla que uno piensa que uno debe de un momento levantarse de esta pesadilla, ¿no? Nunca se puede uno, yo me hubiera imaginado que esto hubiera tomado, cogido el fuego que ha cogido, ¿no? Siempre ha habido en momentos en la historia que nosotros no compartimos este tipo de pandemia, ¿no? Pero... Y por supuesto, todos los años hay un cierto desfluo que pasa y todo... Todos nos golpeamos con ella y seguimos adelante después de que pase, ¿no? Pero esto sí es una cosa, sinceramente, cada día una sorpresa nueva. Pero hay que tener fe, hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en la humanidad, que se va a sobrevivir, y todo el mundo compartiendo y ayudando de la manera que pueden ayudar. Hay que mantenerse en casa, exilado en casa, salir cuando haya que salir para ciertas cosas, pero mantener distancia para que el fuego se apague un poco y darle tiempo para que las personas que están ayudando on the ground floor, no on ground zero, que puedan manejar un poco lo que es el tratamiento y así nos da un poco de tiempo de... Ojalá que encontrar un tratamiento primero y ojalá que en poco tiempo una cura, no un vaccine. En eso estamos. Andy, ¿has preparado algo especial para esta noche? ¿Una presencia? Bueno, nosotros como cubanos tenemos una de las personas más importantes de nuestra cultura, de nuestra historia, que es el poeta José Martí. Para mí escribió unos versos que yo creo que se aplican mucho a lo que es el respeto y la amistad que uno siente a estos trabajadores que están aportando tanto en los campos. Y también los que están en presupuesto en los hospitales y los médicos y ayudando en ese campo también se aplica, ¿no? Pero bueno, son unos cuantos de sus versos sencillos que nosotros conocemos, pero si acaso otras personas afuera no los conocen y se me ocurrió leerlos un poco. Yo creo que se van a dar una traducción en inglés, pero lo voy a leer en español. Son cosas que para nosotros, no solo cubanos, pero que nos sentimos privilegiados de tener siempre en momentos difíciles en la vida, un buen amigo. Y así es. Dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para un amigo sincero que me da su mano franca y para el cual que me arranca el corazón con que vivo cardo ni oruga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Todo es hermoso y constante. Todo es música y razón. Y todo como el diamante antes que luz es carbón. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que un leopardo porque tengo un buen amigo. Tiene el señor presidente un jardín y una fuente y un tesoro en oro y trigo. Tengo más porque tengo un amigo. Y yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo. Tener en mi loso un ramo de flores y una bandera. Beautiful. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Versos sencillos. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es seis de mayo recordando los mejores momentos de Altísimo Life aquí en Enrique Santos en tu mañana. Escucha esta bella canción que interpretó Mark Anthony dedicada a los trabajadores agrícolas. You are so beautiful. Mark Anthony. Solica. Woo! That was beautiful. You know that Mark and I are compadres. We're compadres, comadres. We share God's son and daughter. ¿Verdad? I didn't know that. Yes. Yes. I'm godmother to a little girl and he's godmother to her brother. Oh, okay. Well, God, he's godfather. I was going to say, wait a minute. Yo soy la madrina. Él es el padrino. That was beautiful. Wow, wow, wow. What talent. We had so much talent. My única conexión con él es que es mi amor platónico. I'm going to marry him and have children with him. You gotta stay in the light. Te digo, no, que tiene que aportar fila porque hay tantas mujeres que le gustaría eso. Por eso, ya me di por el ya, no importa. No, nunca te des por vencida. No te des por vencida, nunca. y esa canción fue perfecta verdaderamente, gracias Mark Anthony muchas gracias Flaco por esa canción con la intención y dedicado especialmente a todas las personas que están en primera fila estamos realmente agradecidos por todo lo que ustedes hacen cuando salí pa Boston en Boston te encontré ok hey buenos días, escuchas Enrique Santos en tu mañana, les saluda Gina Ulmos y estamos reviviendo los mejores momentos de Altísimo Life este evento dedicado a reunir fondos para los trabajadores agrícolas aquí se presentaron muchísimos artistas entre ellos Eva Longoria quien conversó con Enrique Santos y también con Kate del Castillo, ella habló sobre su película Bad Boys for Life donde interpretó un papel de una mala, muy mala, escuchen esto Eva, have you seen Kate in Bad Boys for Life? isn't she scary? Kate is scary has a scary presence when you meet her she's like has a big presence and then you go oh my god she's the sweetest person ever your character in Bad Boys was so good I forgot to tell you that La Bruja La Bruja aquí te decían La Prieta Fea a mí me dicen La Bruja those names seem just not appropriate for either of you because you guys are just beautiful women so I don't understand anybody calling you guys that but yeah but Eva I was telling Kate the other day that when I saw her in the movie it was like she scares you she's like what was the name of the character Kate where you're the mom and it's your son that's trying to kill Will Smith and I was like Isabel oh my god I was like Isabel chill out I was like chill out Isabel she's like sending her her son on the bike to go over to Ocean Drive and Will Smith can't catch his breath and the guy's trying to eliminate him and I'm like man I was so mad at you screaming at the screen screaming at the screen you know that's I love it but I want to see more names like mine in those kind of movies hemos hecho Eva and yo trabajamos juntas ya hacemos un montón de cosas pero yo quiero ver nombres en ese tipo de películas que son you know Hollywood hits let me tell you something we need Latinos to show up to these movies because that's how they're going to cast us and that's how we make more and that's how we have a bigger presence and tell society we contribute and we contribute in a great way to not only entertainment to every facet of this country and all around the world and that's why we're here today because we have to we have to tell people farm workers are important and farm workers and migrant workers they have human rights and we should help protect those rights esto es más contagioso contagioso que el coronavirus Enrique Santos tú 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 noventa y cuatro nueve tú tráfico en Miami Bay tenemos un accidente con vías cerradas en el turnpike rumbo sur en la rampa de entrada en estos tiempos inciertos Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes la misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos seguros y fuertes no ha cambiado trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias visite cscpbc.org inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación everyparent llame al 561-747-1000 otro mensaje comunitario de Robes Law aplaudimos la determinación de nuestras pequeñas empresas locales sin su perseverancia y empleos no podremos recuperarnos rápidamente todos merecen nuestro apoyo y gratitud lesionado recientemente llame a Robes Law Group al 561-570-5700 561-570-5700 recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar sprintya.com diagonal samsung facilita tus compras de teléfonos como el samsung galaxy llévatelo en list por 0 dólares y recibe una tarjeta mastercard prepagada de 100 dólares al cambiarte en línea cuídate y visita sprintya.com diagonal samsung o llama 800 sprint 1 hoy 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 35 dólares con 42 centavos que se aplica dentro de dos facturas requiere list de 18 meses nueva línea de servicio y crédito si cancela temprano el salto restante será exigible sujeto a pago de impuestos y restricciones la tarjeta tiene sus propios términos condiciones y exclusiones miembro de la FDIC no hay mejor son en el mundo y si quieres escuchar ese son todo el día todos los días vas a descargar Slotomania en tu teléfono es el primer gratis en el mundo y con tantos para descubrir nunca vas a descargar experience endless fun todos los días download Slotomania hoy en el App Store y Google Play play Slotomania Slotomania intended para aquellos 21 o más y es solo para las amigas para los When you need professional building materials in a hurry The Home Depot has your back with a huge selection of pro-grade building materials from the brands you trust lumber, roofing, concrete and insulation no matter what you need all you have to do is ask you can even get job lot quantities of work materials sent right where you need them with job site delivery exactly what you need when and where you need it the best jobs start at the Home Depot how doers get more done latino Jennifer López visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos ¿Cuál es el secreto Jennifer? estás cumpliendo 50 años yikes este año celebramos también siento como tengo 25 todavía it's so funny and I know mucha gente se sienten así cuando están cumpliendo pero no sé me siento muy jovencita me siento que puedo todavía hacer cualquier cosa y tengo mucho mucho vida delante de mí so I feel strong eres una mujer muy disciplinada pues siempre desde chiquita como estaba en los deportes and I ran I ran track and I did I always had like a certain discipline y yo siempre dijo que eso como me preparé para esta vida porque en esta vida tiene que tener disciplina cuando no cosas se van muy muy mal a little bit crazy for people because it takes a lot it takes a lot to kind of keep your mind in the right place sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Jennifer López visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos ¿Cuál dirías tú que sería cuál es la mejor medicina para curar un corazón roto? Oh God to love yourself para quererte a ti misma o mismo you really want to remember that you're the prize always if you can remember that part after a heartbreak and be like okay maybe this didn't work out eso no se fue como quería pero yo tengo valor yo tengo mucho que ofrecer y just because a person doesn't see that or whatever usually that's when you're heartbroken doesn't mean that you're not special or worth something they just don't match you at that moment and so find somebody that matches you find somebody who sees how special you are sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas Latino Karol G visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos regresando a Ocean ¿qué tal trabajar con Maluma? con Maluma con J Balvin con Nicky o sea en realidad yo tengo que decir no digo que soy ojo digo que me siento la consentida de todos porque en realidad me dieron la oportunidad Bad Bunny Ozuna y de cierta manera es como que abriendo pues esas puertas para las mujeres en el género si fue muy importante contar con el apoyo de ellos o sea no voy a decir que yo hubiera logrado lo mismo sola como lo logré de la mano de todos Maluma por ejemplo siento que es muy señor muy caballero pero con Nicky con J Balvin es otra cosa yo en el video literalmente parecía la mamá de los dos estás diciendo que ellos dos son charlatanes son muy charlatanes y tú lo sabes más que yo Maluma es un poquito más serio más caballero exactamente entonces hay un poquito de todos y a todos siempre les voy a agradecer un montón todo lo que han hecho sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas soy el 6 de mayo estás escuchando Enrique Santos en tu mañana y estamos recordando lo mejor de Altísimo Life este evento en el que anoche se recaudó más de un millón de dólares para ayudar a los trabajadores agrícolas lo puedes seguir haciendo envía la palabra 5 al 91999 y bueno si te lo perdiste también puedes revivir esos mejores momentos en nuestras redes sociales entra en Instagram al Facebook de iHeart Latino para que veas las actuaciones de CNCO de Marc Anthony Jesse y Joy gente de Zona Luis Fonsi y Vicuín Elvis Crespo también y entrevistas fenomenales como esta que Enrique le hizo al actor Edward James Olmos Edward, ¿cómo estás? doing my friend You guys are so phenomenal okay what you're doing man is unbelievable lo que están haciendo ustedes es una cosa increíble inolvidable y necesaria y gusta Nadie Nadie estoy tan emocionado voy a llorar ¿sabes por qué? porque nadie nadie ha hecho esto I mean look at Mexican American Council Unidos US so many groups are helping the migrant worker but on a national level I haven't heard one person say first responder the doctors all of the nurses all the people that are tending our garbage tending our stores that are packing they say the police department you know all of this first responder the farm worker the migrant worker is one of the first and most important first responders without their work we don't eat ya estuvo you can't be a doctor no puedes ser un doctor o puedes ser un policía no puedes hacer tu trabajo de enfermera no puedes hacer tu trabajo de ayudar en primera posición no sin el migrant worker el migrante sin él sin ella esta gente es la gente pura yes you know you mentioned the garsas earlier in the tailgate portion of the show we had Eddie did you see it of course Eddie's a good friend and it was fantastic and Eddie speaks the world of you and loves you so much and to see him with the mariachi kids in the fields in homestead to start the show off earlier today in the tailgate portion of the show is so so special and so adequate and appropriate that moment in time you guys placed it on national coverage you know I don't know this will go on forever because it's going to be on the internet forever but what you guys did is you did something that had never been done before you got the migrant farm workers children who have been working and going to school and trying to educate themselves in technology and education and in art and you got them and they were out in the fields where their parents were in the fields and they were singing I saw them La Bamba I saw them they were singing I started crying I said oh my god this is like a dream this is that's what you guys had done it was it was definitely a surreal moment just like this one is you know I remember growing up seeing you on on Miami Vice and never in a million years that I think that I'd be sitting here connected on a computer at my home speaking to you about raising money for for farm workers this is truly it's mind boggling and then you guys also you I mean you embrace and you encompass Puerto Rico have to you know how many people don't do that yeah they're Americans they're part of the United States of America and they never embrace them Hawaii Alaska yeah but you know what oh they're not a state they're more a state than Washington D.C. is a state ok 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 es algo tan importante entender lo que estamos diciendo ojalá que la gente que no entiende inglés puede entendernos que ahorita estamos hablando sobre una cosa muy importante que es la 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 El reconocimiento de lo que ha hecho el inmigrante, los campesinos que han trabajado tan fuerte por más de doscientos cincuenta años. We've been here, we were here before America, the United States with the United States. El latino ha estado aquí, hablaban español antes que hablaban inglés. Aunque le moleste a muchas personas, pero es la realidad. Eric, ¿cuál es tu mensaje para los trabajadores agrícolas? ¿Cuál es tu mensaje para los trabajadores agrícolas? Para ellos, yo lloro para ustedes. Mira, yo estuve en el campo, mi mamá y mi papá agarraban naranjas. Nos llevaban dos, tres años a recoger las naranjas. Era muy difícil porque usábamos una escalera muy grande y siempre nos pegaban, a mí, yo era niño, pequeñito, pero a la gente, mi papá y ellos, la escalera pegaba en el shin. No sé cómo decirlo en español, pero nos pegaba y era muy, you know, we would pick up stuff that was low hanging fruit, we'd pick that. But then we migrated from, all I say to the, lo que digo a toda la gente que está ahorita, ayudándonos. Todos los campesinos que han estado en los campos de este país por años y años y han tenido sus familias aquí. Y todavía tienen miedo porque este país es muy fuerte, pero tiene unos problemas profundas. Cuando suena Maluma. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu 94.9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu bolsillo. Mantén el celular cargado y escucha tu 94.9. Esté preparado y protegido en caso de un choque o accidente. Descargue la aplicación Robes Injury Law enviando Robes al 474747 vía texto. Tenga nuestra firma en la palma de su mano. Cuando la vida te exige ayuda legal, llame al 561-570-5700. Eso es, 561-570-5700. Oficinas en Delray Beach. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000. A veces mis clientes me preguntan, ¿Tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escuche el Radio Forum Podcast MMERI, MERI, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud, este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros. Reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro. Hasta que sea el momento de unirse a la Administración de Control de Drogas y devolverlos. Esta es una crisis que podemos controlar juntos. Consulta recursos y más información sobre lo que puede hacer en teatakeback.com Hola, my name is Enrique Santos, host of Tu Mañana Morning Show and On The Move. I want to personally invite you to my new podcast, Hola, my name is, a new show where I'll talk to artists, community leaders and people like you. Together we'll learn more about the triumphs and failures that empower my weekly guest. Starting Tuesday, April 7th, you'll be able to go a few layers deeper into the lives of my special guest. You can find my new show on the free iHeartRadio app, or wherever you listen to your podcast. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en list por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-HOY. Cero dólares al mes luego de crédito mensual de treinta y cinco dólares con cuarenta y dos centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere ley de dieciocho meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Si necesitas una nueva aplicación ahora mismo, The Home Depot tiene el ayuda de aplicación que puedes contar con. Download the Home Depot app o visitentodepot.com para buscar para gastar en top brands como Samsung. Con los ratos y reviews que te damos confianza, especial para gastar y gratis, y gratis entregas. Y gratis entregas. Y gratis entregas para las aplicaciones que necesitan, sin incluso dejar de casa. The Home Depot. How doers get more done. Free delivery on purchases of $396 or more. Continental U.S. only. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho. Se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover. Le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que se alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba. A esas personas. Con Calma ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visita cscpbc.org Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-1000 Hola, my name is Enrique Santos, host of Tu Mañana Morning Show and On The Move. I want to personally invite you to my new podcast, Hola, my name is, a new show where I'll talk to artists, community leaders, and people like you. Together, we'll learn more about the triumphs and failures that empower my weekly guest. Starting Tuesday, April 7th, you'll be able to go a few layers deeper into the lives of my special guest. You can find my new show on the free iHeart Radio app or wherever you listen to your podcast. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en list por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visita Sprinja.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-OI. Cero dólares al mes luego de crédito mensual de treinta y cinco dólares con cuarenta y dos centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere la ley de dieciocho meses, nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembros de la FDIC. No hay un mejor son en el mundo. Y si quieres escuchar ese son todo el día, todos los días, vas a dar a la tarjeta Slotomania en tu teléfono. Es el primer juego gratis en el mundo. Y con tanto para descubrir, nunca vas a estar llorando. Experience el fin de la tarjeta todos los días. Dar a la tarjeta Slotomania hoy en la App Store y Google Play. Play Slotomania. Slotomania. Intendido para aquellos de los 21 o más o más y es solo para los propósitos de amistos. Hi, it's Jamie, Progressive's number one, number two employee. Leave a message at the... Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony. But you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. When you need professional building materials in a hurry, the Home Depot has your back. With a huge selection of pro-grade building materials from the brands you trust. Lumber, roofing, concrete and insulation. No matter what you need, all you have to do is ask. You can even get job lot quantities of work materials sent right where you need them, with job site delivery. Exactly what you need, when and where you need it. The best jobs start at the Home Depot. How doers get more done. We'll be out. En tu mañana, hoy es 6 de mayo, estamos reviviendo los mejores momentos de Altísimo Life, este festival en donde se recaudaron fondos para los trabajadores agrícolas. Si quieres seguir haciéndolo, bueno, lo puedes hacer todavía, manda la palabra 5 al 91999 y puedes donar 5 dólares para esta super noble causa. Para ello, J Balvin dijo presente y escuche lo que le dijo a Enrique cuando le preguntó qué películas o series se está viendo durante esta cuarentena. Vikingos, Michael Jordan, The Last Dance. Eso es lo único que he visto, la verdad. Y bueno, Casa de Papel, que me falta terminar. La cuarta temporada. Exacto, Money Heist. Entonces, ¿no has visto a Tiger King? Sí, empecé a verla, empecé a verla, tengo que terminarla de ver. Tengo que terminarla interesante, diferente. ¿Cómo es la mamá y el padre, la familia? Súper bien, no me he ido con ellos hace dos meses ya tampoco, pero todo sea por cuidarnos y obviamente al ser mucho más mayores, pues yo creo que hay que cuidarlos bastante, ¿sabes? Y eso hace parte de la conciencia. Ese es el problema con esta cuestión, hay tantos desconocidos, ¿no? Exactamente. Que 30% de las personas pueden estar, son asintomáticos, que pueden tenerlo y pueden estar contagiando a otras personas y no lo saben. Exactamente, 100%, 100%. ¿Cuál es el mensaje de Balvin para nuestros trabajadores de agrícola? El mensaje mío es primero de agradecimiento, porque obviamente son gran parte de todo lo que es de primer grado, por decir, la alimentación, ¿sabes? Los alimentos, todo lo que ellos hacen por nosotros. Finalmente creo que es de lo más importante. Y obviamente, pues, un mensaje de esperanza que, bueno, gracias a situaciones como esta, a momentos como este, a este proyecto que están haciendo en este momento, pues, de tenerlos presentes y conseguir los tres millones de dólares para poderlos ayudar en este momento. Pero, pues, creo que lo bonito es que no se pierde la esperanza. Entonces, ¿qué más contigo, Balvin? Yo súper, esperando, esperando a ver qué va a pasar con todo esto, pero la verdad, aprendiendo mucho. ¿Qué has aprendido? A vivir el día a día. Pero tú eres un tipo que siempre vive el día a día, que siempre estás viviendo y pensando en el futuro y pensando en los demás y que tienes gran corazón. Pero, pero por primera vez no tengo que estar pensando en mañana debo viajar a esta parte, después voy a estar en tal concierto, después voy a estar en tal país, después voy a estar aquí, después voy a grabar un video. Por primera vez en mi vida, no tengo que pensar en qué va a pasar mañana, sino en vivir el hoy, como viene, con lo que tiene, obviamente con la mejor actitud, pero lo que más he aprendido durante esta cuarentena, fuera de volver a lo básico, o sea, de valorar lo simple, que pronto a veces se nos olvida por estar viendo otras cosas, es el de aprender a vivir el día a día, el ahora, el presente. Colores te ha ido muy bien, Rosado fue el último, el último track, estás contento con el resultado, el último video, estás contento con los resultados? Estoy muy contento, la verdad, porque obviamente es un álbum de concepto, es un álbum de muy pocas canciones, 10 canciones, porque pues no, no había más colores, bueno, hay muchos colores, pero podría volverte como medio tedioso. Estoy súper contento de poder hacer un álbum con un concepto muy claro, de hacer unos videos que marcaron la diferencia, de arriesgarme, hacer algo diferente para el mercado, que normalmente pues, no alguien, nadie había sacado un álbum basado en nombres de colores, y mucho menos basarse en cada parte visual de una manera tan diferente, y me siento muy agradecido con la aceptación, muy agradecido. ¿Qué es después de colores? ¿Qué viene después de colores? Lo que viene después de colores, bueno, ya estoy haciendo mucha música, porque la verdad, creo que he aprovechado muchísimo este momento de cuarentena para elevar mi creatividad, y sigo trabajando, sigo trabajando haciendo música, y esperar cuando sea el momento que podamos volver a salir nuevamente para seguir, ya que no habrán conciertos, pero sí seguir llevando mi música o mi mensaje por el mundo. Tal vez buscabas otra cosa. Fue un gran esfuerzo el que hizo Enrique Santos y todas las personas que dijeron presente a este gran evento. Tú puedes donar todavía si mandas la palabra 5 al 91999. Ahora te voy a dejar con este audio en el que J Balvin y Steve Aoki le responden a Enrique Santos qué han aprendido en esta cuarentena. I think that we are the virus. We are the virus. Yeah, and the COVID is more like something that is just trying to show us how to behave. It's like the symptom. Yeah, I mean, that's how I see it. And, but, you know, I'm crazy a little bit, so maybe that's one. It's just one point of view, but I think that watching what's going on right now with the whole planet, as planet, not as human, the planet, it's just getting so, so beautiful and better than it used to be, you know, but definitely it's a hard moment and for a lot of people in the world. But as I was saying to Steve, you know, we're blessed. We're blessed that we have a place to stay and that the people bless us so much that our music is still around and we don't have to be outside. Right. We are blessed. Very blessed. We're definitely blessed. So that's why we're here, you know, supporting your beautiful cause, bro, to help the farmers with this moment, you know. I'm in Colombia and there's a lot of farmers going to a hard, hard moment right now, too, you know, because Colombia is full of farmers. Yep. Steve, how do you see it? I mean, I agree. I do see it like when Jose talks about the virus, it's like the metaphor is pretty clear. We are consumers. We, you know, our kind of consumption on the planet has gone to this point where the planet is dying. Clearly, it's just dying at an incredible rate. And then when you, when we have to be, when we're stuck, stopping from consumption, the planet's been healing at this extraordinary rate. You look at the pictures of, of city. The Antarctic. The Antarctic, bro. Everything is getting better there with the, with the, how do you say it in English? The ozone layer. Layer, yeah. It's, it's covered again. Yeah. And it's a very short period of time. It's a very short period of time as far as the, the planet, the existence of the planet, you know? So just us stopping 7.7 billion people stopping our daily activity for this short time, the planet is just like regrowing extraordinarily. And we're going to come back to it. I think the most important thing is that we come back into it with the same feelings that we're getting now of, you know, taking care of the planet, taking care of, you know, the farm workers. Taking care of all the people that, that are on the front lines, that are being affected, that are taking care of everybody else that are stuck at home. I mean, we have to come out of this with that same feeling of compassion. Hey, buenos días. Hoy es 6 de mayo. Seguimos recordando los mejores momentos de Altísimo Life aquí en Enrique Santos en Tu Mañana. Y anoche Enrique habló con Juanes y le preguntó, ¿qué ha aprendido del silencio? Escuchen su respuesta. He pasado por muchos momentos, Enrique. Yo creo que como todos, ¿no? Por momentos de mucha tranquilidad y agradecimiento de, digamos, estar en casa, que tanto tiempo no he podido estar con mis hijos, por ejemplo. Entonces, como que he podido aprender eso. Pero también de repente me pasa la angustia, la ansiedad de no saber qué va a pasar. Amo lo que hago, amo cantar y estoy acostumbrado a viajar siempre y no puedo en este momento ni siquiera ir a Medellín a ver a mi mamá o a mi familia. Entonces es raro, pero también creo que es una oportunidad para revisarnos y para usar esto como un filtro también y creer, al menos que nuestra conciencia de alguna manera se ponga a prueba. Y saquemos lo mejor, lo más humano, lo mejor que podamos sacar de esta situación. Porque me parece muy increíble que, por primera vez, por lo menos que yo sepa, el mundo entero esté en el mismo lugar. Eso es increíble porque ya somos como, sabes, como seres humanos enfrentando esta situación. O sea, como unidos en la misma preocupación. Como unidos en la preocupación. Me parece que eso es importante y que de alguna forma vas a sacar cosas positivas. Pero también, ¿ven? Muy raro. Es diferente, pero nada. Hay la capacidad de resiliencia muy fuerte de los seres humanos. Siempre ha sido así y va a ser esta vez también. Entonces vamos a adaptarnos a lo que venga y seguir pa'lante, hermano. Optimismo. Eso es lo más bonito. Siempre hay que tener buena cara, optimismo y pensar positivamente. Mirar hacia el futuro y no mirar siempre hacia atrás o estar estancado en una laguna de negatividad. ¿Qué otras bandas? Pero yo entiendo que Metallica inspire a Juanes, pero que Metallica inspire a José. Que no es tu género. Nirvana y Metallica. Nirvana y Metallica, pero sí porque mi primera conexión con la música fue el rock, el grunge, por decirlo así, de Nirvana. ¿Se puede decir grunge o no? Era grunge. Sí, el grunge, claro. Los noventas fue la época del grunge. Metallica estaban los ochentas y después Nirvana es como más actual, digamos, más de la época. ¿Vos naciste en qué año, José? En el ochenta y cinco. En el ochenta y cinco, exacto. Esa fue como la época que empezó como bandas como Pearl Jam y como... Soundgarden. Bueno, en fin, toda esta gente de Seattle cambió la historia de la película. Brutal. Esos fueron los que me inspiraron a mí. Mi contacto con la música fue tocando guitarra y ya después empecé a buscar... Uy, verdad que no me puedes decir palabras, hermano. Pena. Yo estaba yendo yendo grosería. No, es que... Curando el radio virus con la música de hoy. De hoy. Enrique Santos. Desde el Centro de Meteorología de Alex Hanna. El abogado que tú necesitas. Alex Hanna. Miami. Tu tiempo. Se nota que nos estamos acercando al verano. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org. Inscríbase en nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación Every Parent. Llame al 561-747-000. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprintyap.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en lease por cero dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de cien dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visite Sprintyap.com diagonal Samsung o llama 800-SPRINT-1-HOY. Cero dólares al mes logo de crédito mensual de 35 dólares con 42 centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere ley de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Aquí en Napa, salimos a los frontliners que van el extraño para nos llevar a través de estos momentos incertidivos. Nos recuerda de lo que realmente mantiene este país de adelante. No es solo partes y herramientas. Es la gente. Y en Napa, nuestras personas son orgullosas de ser parte de tu comunidad. Así que si tu experiencia de vehículo es un desastre en la calle, llamé a tus propiedades locales Napa Auto Parts, Auto Care o visite NapaOnline.com Porque Napa sabe cómo apoyar a nuestras comunidades. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita Lowe'sforPros.com Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Lowe's para llevar marcas confiables de la tienda. Lowe's. LATINO. Y en Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Tú eres bien amigo de Joy. Of course. Joy. Of course. Nosotros pensamos que era hasta novio. Y de repente ahora es mamá, estaba casada desde hace 7 años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post anunciando su relación y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. I don't want to speak on her behalf, but I know her enough to know that for her it's not about putting a label of like, I'm gay or I'm a lesbian. She's happy. Or I'm a, yo, I'm in love. That's what it's about at the end of the day. I'm in love. Pero lo que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? ¡Ay! El revés va a estar y no me gusta. No me metas en eso. No me metas en eso. Debo saber si Jim Carlos Canela es el donante. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Jim Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Este tema de felices lo hiciste con quién? Lo hice con esta jumbo magnífico que son los productores del tema. Jim Carlos, estoy muy molesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás molesta con Jim Carlos? Porque se dio tremendo mate con esa muchacha en el video. Ah, sí. Y no contó conmigo. Bueno. Es que nosotros te tratamos de contratar, pero tú estabas ocupada. Yo creo que estabas haciendo un video con gente de zona, con Marcanto. Tú viste las nalgas esas que es rica, son las mías. Pero tú me prometiste hace muchos años que yo iba a ser parte de uno de tus videos. ¿Qué tipo de personaje tú quisieras hacer? Aléjate de esta mujer, bebé, eso es lo que trae el problema. Bueno, ella sabe que yo la quiero. ¿Qué tipo? Te espero en el parking, en el video, mientras menos ropa, mejor. Oh, no. Le da calor. Papi, es que tú me das calocha. Tú sabes lo que es calocha, ¿no? ¿Con qué rima calocha? No contéte eso. Hay que provocar un problema. Ay, Jim Carlos. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Tito el Bambino visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Yo siempre voy donde me crié. Me gusta siempre sentarme con ellos, verlos cocinar, estar allí, ver a mi papá pelear con mi hermano. Esa dinámica me encanta. Eso es algo que me gusta muchísimo. Pues a veces estoy allí y papi dice, mira, que ahí está fulano. Y yo, ¿quién es fulano, papi? Está chunga, un amigo mío que vino de Estados Unidos y que quiere conocerte. Y ya lo tenía seteado. O sea, ya lo tenía todo. Y yo, pero papi, yo estoy aquí. No, 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 atiende a esa gente. No puedo quedarme con esa gente. Atiéndelo, atiéndelo, atiéndelo. Vente un momentito, un momentito. Oye, pero no será que tu papá está cobrando por el... Para un beat en grito. A espaldas tuyas y tú no estás... Oh, my God. ¿Eh? Cómbrame. Mira. O sea, quizás es lo más probable que tu papá está ahora mismo haciendo propaganda. Me está en gris con Tito Camino. Sí. Ya está de billboard con la camisa. 50 dólares, exactamente. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Latino. Daddy Yankee. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Ladies and gentlemen, the big boss. Daddy Yankee en la casa. ¿Qué pasó, Yankee? Todo bien, todo bien. ¿Está con calma? Con calma, tranqui. Oye, qué éxito ha tenido esta canción. Playing skills, informer. ¿Cómo se dio? Todo bien, bien natural. ¿Sabes? Que siempre yo digo lo mismo. Yo no forzo nada. Lo mío es dejar que todo fluya. Y íbamos para el estudio a grabar otro tema. Y de repente los muchachos de Playing Skills dicen, chequeate esta idea que tengo. Y cuando ponen, ponen la canción retro, la canción de con calma, con el coro empezando con calma, yo quiero ver cómo ellos lo tenían. Y yo dije, para esto, la canción que vamos a grabar, olvídate de lo que vamos a grabar. Olvídate del plan original. Olvídate del plan original. Déjame seguir desarrollando esta vuelta. Y así salió de una. Yo me presentaron la idea y la desarrollamos ahí. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trending. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira. Indie Flow En realidad es que Indie Flow es real. Puedo decirte lo que pienso y ya, sin mentirte. Pero en realidad no es que mis letras sean fuertes. Es que pues me he atrevido a decir y a cantar cosas que quizás otras personas no se han atrevido. Es como que, mmm, soy real. Y pues yo me he atrevido a encontrarme, a crear diferentes estilos, diferentes flows, diferentes maneras de comunicarme. Tengo mucho, mucho, muchas categorías y muchas temáticas de qué hablar como mujer. No creo que sea fuerte. Simplemente es que soy spicy y a veces sweet. Indie Flow. Mucho cash. Mucho flow. Esa fue una artista que tenemos en la mira. En iHeart Radio. Tengo varios días y estoy enfermo de ti. Dime qué me hiciste mal. Hola mi gente, buenos días. Les saluda Gina Ulmo. Hoy es miércoles 6 de mayo. Estás escuchando a Enrique Santos en Tu Mañana. Y seguimos haciendo un recuento de lo que pasó ayer en Altísimo Life. Quiero que escuches esta entrevista con Guillermo. Sí, el famoso Guillermo de Jimmy Kimmel Life. Estuvo conversando con Enrique Santos sobre este evento en el que se recaudó más de un millón de dólares. Te recomiendo que si quieres donar, bueno, lo hagas hoy. Envía un mensaje de texto con la palabra 5 al 91999. Y síguenos en nuestras redes sociales en las cuentas de iHeart Latino. Te recomiendo que vayas para que revivas los musicales de Mark Anthony, de CNCO y de tantas entrevistas como esta de Guillermo Rodríguez, de Jimmy Kimmel Life. Escucha. I love this guy. Guillermo is true to the cause. And it doesn't matter what's going on in the world, where he's at. He always answers my call like he did here tonight. And I said, Guillermo, I think I want to, I miss your face, Guillermo. And I want you to be on this show. Guillermo, thank you for being here. Thank you, Enrique. They need your help, man. Thank you very much. This is a great idea, man. It's, 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 listen, it's just, don't thank me. I thank you and I appreciate it. But it's really, it's thank you and thank everybody who said yes and that's here. And I know it was last minute and it was kind of crazy. We're doing God's work, man. It's for a good thing, you know. And hopefully we can get a lot of money, raise a lot of money and help them what they need and everything, you know. 100%. What would you say to the farm workers right now? Just, you know, be patient. This is going to happen, you know, like we are trying to do whatever it takes to help you guys. And, you know, donate a little bit, a lot, you know, whoever can do a lot of money, just a little bit. But be patient, guys. A todos los trabajadores agrícolas, tengan paciencia, por favor, hermanos. Lleva la ayuda. Be patient. The help is coming. And God bless you guys. Guillermo, eres una persona, tu cara es tan reconocida verdaderamente. Y a través de la comedia, y I told you this last night también, en preparación aquí para el show, que conecta con tanta gente, con cual tanta gente se identifica. La comedia es tan poderosa. Comedy heals. And you heal. You heal a lot of wounds. What does it feel to, you know, people when you get recognized in the streets? Well, you know what, I feel happy, I'm blessed, you know, I have a job, I'm blessed, you know, that I have a great job. My boss, Jimmy Kimmel, he's a great boss. You know, es una bendición, es una, gracias a Dios, en estos momentos tener trabajo es muy difícil, es una gran bendición. Y la comedia te hace reír, tú sabes, si tienes problemas, estrés, lo que tengas, y alguien hace algo de comedia y todo, te ríes y todo, y se te olvida los problemas por 30 minutos. Así es, me están pidiendo por acá, en el chat, a ver si puedes lanzar, que dejo un grito. Guillermo, all the best to you, send Jimmy our regards, gracias. All right, gracias, thank you, and God bless you, man, and God bless everybody. ¡No, no, no! Cuando suena Daddy Yankee, que es la que hay mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Hola, soy Enrique Santos. Cada día en tu 94.9 tendrás hasta 12 oportunidades para ganar mil dólares y aliviar tu bolsillo. Mantén el celular cargado y escucha tu 94. Otro mensaje comunitario de Robes Law. El personal de emergencia de los hospitales en Palm Beach se merece nuestra gratitud de todo corazón. Agradeceles quedándose en casa con sus seres queridos. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700, 561-570-5700. En estos tiempos inciertos, Children's Services Council of Palm Beach County está aquí para ustedes. La misión de que todos los niños del condado de Palm Beach crezcan sanos, seguros y fuertes no ha cambiado. Trabajando con socios de la comunidad para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro locales y utilizando formas creativas para asegurar que nuestros servicios estén disponibles para las familias. Visite cscpbc.org, inscríbase a nuestro sitio web gratuito everyparentpbc.org o descargue nuestra aplicación everyparent. Llame al 561-747-000. A veces mis clientes me preguntan ¿Tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas 844-561-7777, no hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law. 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Recibe el servicio que esperas sin tener que dejar la seguridad de tu hogar. Sprinja.com diagonal Samsung facilita tus compras de teléfonos como el Samsung Galaxy. Llévatelo en lease por 0 dólares y recibe una tarjeta Mastercard prepagada de 100 dólares al cambiarte en línea. Cuídate y visite Sprinja.com diagonal Samsung o llama a 800-SPRINT-1-HOY. 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 35 dólares con 42 centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere ley de 18 meses. Nueva línea de servicio y crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Sujeto a pago de impuestos y restricciones. La tarjeta tiene sus propios términos, condiciones y exclusiones. Miembro de la FDIC. Pros, Lowe's te quiere seguir ayudando. Por eso tenemos un horario comercial para los Pros de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. Y con la ayuda de los asociados dedicados a los Pros, encontrarás las cantidades que necesitas y hasta cargaremos tus compras frente a la tienda. Cuenta con Lowe's para llevar marcas confiables de los Pros con ofertas especiales y ahorros en compras al por mayor. Y para entregas a tu casa o al lugar de la obra, visita lowsforpros.com. Lowe's tiene las puertas abiertas y está listo para ayudarte. Geico gets you access to licensed agents 24-7, which means that Geico is always there for you. If only everyone was always there for you, like your wife when you forget your keys at work. Hey, hon, you get my texts? I am looking for the spare house key. Maybe I can get through the window. Turns out the alarm works. Wow, it works fast. You should probably call me back. Geico, always there for you with savings and 24-7 access to licensed agents. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Instagram. InstaFacts. Gracie. Mi cuenta de Instagram es arroba Gracie1. Gracie se escribe G-R-E-I-C-Y-1 y tengo 8.5 millones. Yo creo que trato de ser lo más real posible en el Instagram, publicar lo que soy, publicar lo que siento. No sé, muestro todo, muestro mi casa, lo que me apasiona, lo que me gusta. La música obviamente es lo primordial en las redes sociales, pero muestro todo, todo lo que soy, todo lo que me gusta y todo lo que hago. Uf, yo sigo un montón de gente, creo que sigo como casi 2.000 personas entre artistas y entre personas que no son artistas, pero sigo muchas páginas de animales, que amo los animales, muchas páginas de noticias también y muchos artistas, muchos, muchos, muchos artistas que al verlos y seguirlos como que me inspiran a seguir trabajando duro. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Gracie. Mi cuenta de Instagram es arroba Gracie1, Gracie se escribe G-R-E-E-I-C-Y-1 y tengo 8.5 millones. Hasta ahora como que me estoy contagiando de los hashtags, sé que suena ridículo decir esto porque soy una artista y sé que son súper importantes porque generan engagement y toda la película, pero la verdad soy lo más aburrido con el tema de los hashtags, pero no sé, yo creo que por estos días baila, que es el nombre del disco, entonces hashtag baila. A veces me tomo el tiempo de revisar comentarios para como que siento que puede ser la manera de conectarme con la gente que me sigue, que me apoya. Si tengo un espacio largo digo, hey, voy a conectarme con la gente, voy a estar respondiendo los comentarios porque me dejan mucho amor, pero así como me ponen a ver quién da like o quién, no, la verdad, no pierdo el tiempo en esas cosas. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Mau y Ricky. Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky y tenemos 2.2 millones de seguidores. Tengo 2.2 personas a mi disposición para hacer una, sería algo para hacer una diferencia de limpiar el océano. Así que yo creo que si nos organizamos entre todos y limpiamos las playas y el océano y el plástico, creo que eso podríamos hacer una diferencia chévere con 2.2 millones de personas. Seguimos, por ejemplo, a Maluma, seguimos a mi esposa, a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a Camilo, a Manuel Turizo, a Sebastián Yatra. Yo creo que es chévere poder estar conectado y tener esa, yo como artista poder tener conexión con la gente que nos sigue definitivamente es un plus, pero la presión social que eso ha generado en los seres humanos, yo creo que esa parte no es tan chévere. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Sí, soy yo otra vez, tu voz, la voz de cada latino que llena el censo en este país, la voz que todos llevamos dentro y que nos dice, llegó la hora de llenar el censo, la hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro. Llénalo hoy mismo desde tu computadora, por teléfono o por correo. Por ley, nadie puede compartir tu información personal. La voz del censo somos todos. Llena el censo hoy, dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020 sensus.gov, parado por la oficina del censo de los Estados Unidos. And I'm Ron, that's spelled C-O-O-L. See what I did there? God, I'm such a great broadcaster. El Ron Burgundy Podcast en iHeart Radio, la aplicación gratis para tu música, tus estaciones y la número uno en podcasting. Somos la primera. Tú, tú, noventa y cuatro nueve, número uno para hits de hoy. No te me tienes que desesperar, que te lo daré. N-I-S-K, Niki-Niki-Niki-Chem, Ozuna, o leyenda, Chris-Chris, Chris-Chris-Jerry, Javi Music, la industria, N-I-S-K. Esto es Alivio a tu bolsillo, presentado por Equipo Legal. Esta es la palabra clave. Dinero, dinero, dinero. Envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200. Recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifas por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Después de estas canciones seguidas. Chipadme. Let's go, let's go. Bad Bunny, Mark Anthony, Manuel Turizo. Todos suenan aquí. En tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Mi, 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 mi. Hey, no le digas a nadie. Hola, soy Enrique Santos. Escucha tu 94.9 cada día. Tendrás 12 oportunidades de ganar mil dólares para ayudarte a pagar tus biles. Con tan solo enviar un mensaje de texto. Eso es increíble. Muchas gracias, chicos. Ay, muchísimas gracias, Enrique. Gracias por todo. Mientras nuestra comunidad enfrenta una nueva forma de vida, trabajando desde la casa, manteniendo distancia social o preguntándonos cuándo regresaremos a la normalidad. En tu 94.9 sabemos que una de las cosas que más te preocupa es pagar tus biles. Y por eso estamos aquí para ayudarte. Muchísimas gracias, hermano. Este es un pedaño. Gracias, bro. Es invaluable, Enrique. Muchas gracias, hermano, de verdad. Pendiente, porque muy pronto llega tu siguiente oportunidad de ganarte mil dólares. Aquí, en tu 94.9. Esto es Alivio a tu bolsillo, presentado por Equipo Legal. Después de un accidente, puedes contar con ellos. Llama al Equipo Legal. Tu estatus migratorio no afecta a hacer un reclamo. Aquí te escuchan, asesoran y defienden. Visita EquipoLegal.com o llama al 833-TU-Equipo. 833-TU-Equipo. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle. Han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles. También... Escucha. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle.